Música Pero como le va a los amigos de Multimedio, a ver No, no, no Que sorpresa, muy bien Y ahora estamos con una nueva temporada Bueno, los felicito Así que a partir de ahora Adelante muchachos Música Sí, siempre Yo no entiendo más estos viajes, la verdad Siempre hay que hacerte caso a vos Te digo la verdad Sí, pero escuchá, a ver ¿No es más favorable el norte, como te dije? No, porque yo quería ir para el sur Pero, ¿y a dónde estamos yendo? Para el norte, ¿eh? ¿Y a dónde sería lo lógico que sigamos? Sí, pero mirá cómo tengo el pelo, Rodri Así, de la humedad Ah, o sea que ahora el programa es una cuestión del pelo Bueno, ya está Escucha, pero bueno, ¿dónde estamos? Estamos en el norte Me quisiste volver a la temporada anterior Y ahora el pelo es como... Pero estuvo buena esa ¿Eh? Estuvo buena No, se pelean todo el tiempo Yo no sé por qué Uno tiene que estar juntos Una idea en común, un equipo Se pelean todo el tiempo Evidentemente bien no se llevan, ¿viste? ¿Qué sé yo? El tema de cada uno Sí, tenemos que hacer algo Sí, sí, sí A mí no me pagan por ser psicólogo, Mario O sea, evidentemente hay una grieta en este equipo No, o sea, no es una diferencia tuya Yo no siento ninguna diferencia Lo único que yo quería era ir para el sur Ah, bueno Pero bueno Blanco, negro Se dan iguales, como siempre Sí ¿Vamos para el norte? Sí, dale Yo voy para allá ¡Como me, call 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 me, call, me, call 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 me Fray Pedro Iturralde, fundador de San Francisco Alexi, aventurero, sacerdote franciscano, que se llevó aquí a nuestro pueblo, allá por el año 1901, a fundar lo que es la Misión San Francisco de Alexi. Y a partir de ese momento comenzamos a hacer la localidad de San Francisco de Alexi. ¿Sabías que Iturralde...? Perdona, ya están todos... Bueno, es que trabajo en turismo, soy guía de turismo, y entonces lo que hacemos nosotros es explicarle un poco a la gente que nos visita, la historia de nuestro pueblo, y bueno, lo contamos con tanto entusiasmo que... No, sí, sí, me di cuenta, me di cuenta. Nos ilusionamos. En un momento me asustó. ¿Querés saber más? Sí, sí. Hoy por hoy estamos acá, que es la plaza central de nuestro pueblo. En esta plaza funcionó la primer chacra experimental, que acondicionaron los franciscanos para enseñarle la cultura del trabajo a los originarios. ¿Te imaginas...? ¿Y por qué, por ejemplo, esa estructura que veo ahí...? Fíjate que esa es una estructura de lo que es el baño de la plaza. Y bueno, un bañito que está en forma de cúpula, algo inusual aquí por esta zona también. Sinceramente nunca me hubiese imaginado que era un baño. Sí, sí. Te contaba lo del... Despacito porque me estoy mareando. Lo del convento de las hermanas franciscanas también, de los años 1930 también, donde residían las hermanas, enseñaban a las niñas aborígenes en un primer momento todo lo que es también las labores de bordado, de tejido, armar sus prendas de vestir, donde las chicas ahí aprendieron a hacer muchas cosas, como por ejemplo también sembrar la huerta, trabajar en la cementera. Un poquito, un poquito, un poquito, para mucha información de golpe. ¿Cómo vinieron los franciscanos a estas tierras? Nosotros existimos gracias a los franciscanos, donde ellos fundaron la misión, implantaron su lugar de trabajo y nosotros de ahí, gracias al gran trabajo laborioso de la gente de esa época. Nosotros hoy somos un pueblo laborioso, un pueblo pujante. En ese lugar vivían las hermanas con las niñas que vivían en un internado. O sea, era un hogar escuela ese lugar. Ah, ¿venían y quedaban toda la semana o vivían nada? Exactamente, vivían ahí durante toda la semana. El que quería, la que quería, se iba a sus hogares los fines de semana, aprovechando que no tenían clases, pero así ya el lunes nuevamente volvían ahí a la escuela a estudiar y, bueno, a hacer todas sus labores habituales, digamos. Bueno, la parroquia, el museo, ¿qué tengo? Bueno, en el museo podemos observar todo lo que es fotografías antiguas, tenemos todo el legado que nos dejaron los franciscanos, digamos, ahí. Una vez que ingresamos al museo, nosotros vamos a hacer como que nos transportamos en el tiempo y viajamos unos años atrás y revivimos todos esos momentos que han dejado los franciscanos junto a los lugareños aquí en este lugar. ¿Qué es eso que escucho? ¿Tambores? Sí, son chicos de la escuela primaria, porque también tenemos una escuela primaria, la escuela San Francisco, que fue la primera escuela primaria que se creó aquí en la provincia de Formosa, la primera escuela religiosa que se creó en la provincia y sigue funcionando desde el día de hoy, por ahí vas a escuchar una chacarera donde los chicos están practicando folclore. Te voy a dejar para que vos adentres más a la historia y lo vivas en carne propia, así que vos ingresaste ahí. Hasta piel de gallina me diste con esas palabras. Te va a atender el director, así que quedate tranquilo, que vas a tener en las manos, podés pasar ahí, tenés el museo para recorrerlo, así que yo te voy dejando porque tengo más gente que me están esperando. Néstor, Néstor. Un gusto, un gusto. No, me llenaste información, Néstor. Gracias por venir. Ahora voy a procesar todo. Gracias por venir. Genio, gracias. Gracias, chau chau. 25 de marzo de 1901. Faray Pedro Iturralde, fundador de San Francisco Leisi. Mucho gusto. Gracias. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la aplicación Jerárquicos Móvil. Todo en este aparatito, todo el servicio de salud, una oficina en la palma de tu mano. De eso vamos a hablar hoy en este bloque de Jerárquicos Salud. Lo interesante de esta aplicación es que, primero, supongamos que, y es lo más importante, ¿no? Acceder al servicio. Supongamos que estás en una parte del país donde no sabés en qué lugar se encuentran los prestadores. Bien, con la aplicación vas a poder buscar el especialista o la institución que necesitas para atenderte y te la va a geolocalizar. O sea, te va a decir cómo llegar hasta ese lugar y hacer uso del servicio. En la cobertura de salud tenemos muchas prácticas que no requieren autorización. Sin embargo, algunas de mediana o alta complejidad que sí requieren autorización, la podés pedir directamente desde tu celular. Tenés la factura a mano del prestador que fuiste a hacer uso, foto, y ya pasa también para pedir el reintegro. Controlar tu cuenta corriente, saber cómo vienen tus gastos, saber cuál va a ser tu próxima factura de Jerárquicos, conocer tus consumos, absolutamente todo desde la aplicación Jerárquicos Móvil. ¿Te dejaste la billetera en casa? ¿Te olvidaste el plástico? ¿Te quedó traspapelado en algún lado? Directamente con tu credencial digital haces uso del servicio. Te invito a visitarnos en www.jerárquicos.com o seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Jerárquicos Salud Oficial y conocer mucho más de nuestra cobertura de salud. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo encuentro. No la pasan mal clínicamente, están en el domicilio cumpliendo con las pérdidas de aislamiento. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquicos Salud. Somos socios. Centro de Rehabilitación e Investigación Dr. Esteban Lauriano Maradona. Lo último en avances tecnológicos referidos a la salud. Estamos en Boulevard Pellegrini 2660. Hola, ¿todavía no conocés Tienda Hogar Jerárquicos? Todo eso que querés y más, lo encontrás en Tienda Hogar Jerárquicos. Tienda Hogar Jerárquicos. Envíos a cualquier punto del país. Pasé. Hola, ¿qué tal? Buen día, señora, señorita, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Alberto Villalba, un gusto Ah, Celeste es mi nombre Celeste No me diga que usted viene por una posibilidad de vacante aquí en la escuela No, pero podría ser Tome asiento, tome asiento En realidad, ¿su nombre? Alberto Villalba Alberto, la verdad que viene... Y el suyo me dice Celeste Celeste Vengo porque me quedé asombrada con el lugar Estaba recorriendo acá con Néstor No sé si usted lo ubica Sí, lo ubico Bueno, Néstor me está mostrando un poco el pueblo Y quedé maravillada Y de paso llegó a nuestra institución Y sí, me dice la escuela, 121 años Próximo a cumplir 121 años Es la primera escuela católica privada de la provincia de Formosa Tengo el gusto, el orgullo de decirlo Una escuela humilde que se sostuvo y se sostiene Y Dios permita se seguirá sosteniendo con recursos genuinos que nosotros humildemente generamos Pero sí, soy docente de esta escuela hace 32 años Así que... Me inicié aquí con apenas 19 años Veo cantidad de fotos, una cosa que realmente se sorprende Tenemos mucha historia Esa foto fue galardonada en el año 1916 Como una de las mejores tomas realizadas en aquella época ¿Cuánto que cuenta esa foto? ¿Y usted de dónde viene? De Santa Fe, Santa Fe Capital Santa Fe Usted sabe que nuestra historia está muy ligada con la provincia de Santa Fe No me diga Sí, porque los padres que vinieron a fundar esta localidad Venían del convento de San Lorenzo El fundador de nuestra localidad, de nuestro pueblo Como así también de nuestra unidad educativa Alfray Pedro Iturralde Viene del convento de San Lorenzo Así que imagino que conoces el convento Por supuesto que sí ¿Los chicos de la escuela pudieron? Toda nuestra historia está ligada Sí Veo como caja, mercadería Acá se trabaja mucho Sí El sostenimiento de la escuela se debe a recursos genuinos que nosotros generamos Mediante una rifa, mediante un bono de contribución Mediante una venta de una feria de platos Y con eso sostenemos la escuela Sí, nuestra escuela tiene 121 años de historia Nace en el año 1901 Pero muchos años los padres, los frailes que estuvieron a cargo de la institución Intentaron a que sea reconocida como una institución que imparte educación libre y gratuita Recién en el año 1938 El Estado reconoce como una institución que imparte educación libre y gratuita Y se hace cargo de los aranceles de los docentes ¿Te enseño nuestra humilde escuela? Mille linda y... No, me fascina el edificio, Gert Me fascina el edificio Sí, es como que uno va... No sé, como que te... Viaja el pasado pero en el presente No, mirá lo que te... ¿Se puede tocar? Sí ¿No están los chicos, no? No están los chicos Ok No, no puedo... No, qué lindo... ¿Esto se usa todos los días? Todos los días ¿Y vos venías... ¿Sos de acá, me dijiste? Soy de aquí... ¿Venías a esta escuela también? Me inicié en esta escuela ¿Ah, sí? Sí, en realidad soy del Chaco, nacido en el Chaco y desde muy chiquito he venido para aquí Hice en la localidad de la Isis, hice toda la primaria, el nivel secundario y también el magisterio Para nosotros es un desafío mantener esto porque es lo único vivo de los frailes franciscanos que vinieron a poblar este suelo ¿Y ahora? Le invito a pasar a conocer nuestros salones Acá es donde está la magia, ¿no? Aquí es donde nos encontramos nosotros, aquí es donde se demuestra el objeto del fundador que fue justamente formar, instruir, impartir educación Así nace, el objeto justamente de crear una escuela fue de instruir en aquella época al nativo En aquella época cuando nace esta institución hace más de 100 años, el 100% eran nativos Hoy el 20% de nuestro alumnado pertenece a comunidades originarias Mi atuendo, nuestro atuendo es del de todos nuestros docentes, de todos nuestros niños es el que nos iguala Somos iguales ante el mundo Pará un poquito Entonces Rodrigo tenía razón ¿Quién Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo tenía razón Que en las diferencias somos iguales entonces No, gracias, gracias por todo Me tengo que ir, pero después yo te llamo y lo vemos Hay un montón de anécdotas que contarte ¿Cuántas veces te pasó que tenés que comprar una cafetera Y no sabés por cuál decidirte? Soy Juan y hoy te voy a resolver ese problema Existen dos grandes grupos de cafeteras Cafeteras de filtro y cafeteras de exprés Las cafeteras de filtro están pensadas para aquellos grupos de personas que quieren hacer más café en menos tiempo Y las cafeteras de exprés están orientadas para aquellas personas que les gusta disfrutar un poco más del sabor del café Cremosidad y cuerpo del mismo Las cafeteras de filtro se puede conseguir el café en cualquier tienda, en cualquier supermercado Es una molienda de grano un poco más gruesa digamos que las cafeteras del café que se usa para cafeteras de exprés Y también tiene la particularidad que puede ser torrado con azúcar o con agregado de azúcar No así en el caso de las cafeteras de exprés que se utiliza únicamente un grano de café molido finamente Y sin agregados de azúcar para que esto no tape digamos las particularidades del filtro En cuanto a la utilización del agua entre las cafeteras de exprés y la cafetera de filtro La cafetera de filtro funciona por goteo llenando una jarra Donde la retiramos y servimos el café sobre la taza En las cafeteras de exprés el sistema directamente va con agua a presión sobre el café Y llena la taza donde vamos a beber Espero que te hayan servido estos pequeños tips Y te espero por Tienda Hogar para que juntos podamos elegir tu próxima cafetera No la pasan mal clínicamente, están en el domicilio cumpliendo con las pérdidas de aislamiento Hola, ¿todavía no conocés Tienda Hogar Jerárquicos? Todo eso que querés y más lo encontrás en Tienda Hogar Jerárquicos Tienda Hogar Jerárquicos, envíos a cualquier punto del país Centro de Rehabilitación e Investigación Doctor Esteban Lauriano Maradona Lo último en avances tecnológicos referidos a la salud Estamos en Boulevard Pellegrini 2660 ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien Jerárquicos Salud Somos socios No, 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 no Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, señor ¿Lo puedo interrumpir? Sí, por favor ¿Pasa el cole por acá? Acá no pasa, pero sí hay remises ¿Hay remises? Te escuché hablando en un idioma Sí, nuestro idioma materno Ajá El pueblo Com El pueblo Com Sí Mirá, ¿y eso es de descendencia? De descendencia originaria de esta zona Toda Sí, toda Mirá que loco ¿Cómo me gustaría hablar así? Sí, es muy fácil ¿Ah, sí? Sí, muy casi Se le parece al inglés Que en inglés se pronuncia Hayam Ajá, Hayam, sí, sí, sí Am es tú Y en inglés es diferente Pero Hayam es casi igual Hayem Hayem Es yo Ajá Hayem Rodrigo Hayem Hayem Orlando ¿Con quién estás hablando? Con mi señora Ah, mirá ¿Cómo se llama tu señora? Hayem señora Etelvina Etelvina Hayem Etelvina No, te dije cualquier cosa, ¿no? No, está bien Ah, está bien ¿Me escucha? Hayem 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 Ah, me parece que me mandó a ¿Eh? ¿O no? Tú tranquilo Ah, no, tranquilo Bueno ¿Estás desde siempre acá? ¿O no? Sí, así es Desde Muchos años Nuestros antepasados vivían Antes que venga la conquista Ajá De los padres franciscanos El pueblo todo siempre Siempre Y siempre Hasta hoy en día Existe Yo me voy a quedar con una partecita Porque me dijiste que hablaste de Y creo que está bien expresado así Conquista Si yo te tengo que preguntar Puedes no respondérmela si querés Pero si yo te tengo que preguntar ¿Qué sentimiento te trae? Sinceros Bueno Para el pueblo originario Aprendieron a imponer las lenguas castellanas Como hoy en día hablamos en castellano La lengua oficial Y También Le enseñaron a A trabajar A los Que eran antes De la época Y a trabajar A cultivar A sembrar Y a las niñas A tejer A coser Para mí Para mí Un gran significado También Porque una de mis Abuelas Que ya no está más Fue estudiante Estuvo acá Estuvo también Ahí Si vos me preguntarías A mí Y sobre todo La historia que nos contaron Y cómo la vivimos Yo La palabra conquista A mí me choca Es como Un golpe cultural fuerte Que corta lo demás Pero vos me estás hablando De que De todos los beneficios Que tuvo todo eso No me hablaste De lo malo Y eso es buenísimo Porque eso habla De la integración Que hubo entre dos culturas ¿No? Es necesaria Porque yo creo Que están Dentro de la Educación Están Educar Y también Educer Que también No se llevan bien Pero sí Son necesarios Y para mí Es Yo creo que Una cultura diferente De los blancos Hacia nosotros Pero también Es necesario Dialogar Tener un Totalmente De acuerdo Una ¿Cómo se llama? Una Integración Para poder trabajar Poder hacer Algo En el futuro Aparte Tenemos una patria Hermosa Como es Argentina Que nos une Ya de por sí Porque también Somos parte De la Argentina Nosotros Éramos Chiquitos Nos criamos De todas las comidas Que nos ofrece La naturaleza El ñandú El Capibara Digo bien Sí, sí, sí Carpincho El carpincho Que lo hacemos Sí, así Y todo lo que Hay dentro del monte Del agua Esto te lo digo Off the record Si yo quisiera Sorprender Por ejemplo A la audiencia De Interés Mutuo Así se llama El programa Que hacemos Con Celeste ¿Cómo tendrías Que decir Bienvenidos A Interés Mutuo En Com En Com Bienvenido Significa O se traduce Onaraik Onaraik Arbirarak Onaraik Onaraik Da Arbirarak Darbirarak Onaraik Darbirarak Interés Mutuo Interés Mutuo Onaraik Lito Onaraik Onaraik Arbirarak Arbirarak Che, ¿no te interesa Entrar en el equipo? Vamos Al escucharte Hablar con tu señora En tu idioma Nativo Natural De tu pueblo Es reivindicar Reivindicar un poco La tradición Y la historia De ustedes También Eso es lo que Mantenemos Nosotros Es un código De comunicación Y queremos Escribir También Ver Poner en la escritura Para que Dentro de 100 años No se pierda Nuestra idea O sea que serías Una especie De comunicador También Así es ¿Te gusta? Sí Mirá que lo El sueño Mirá Mirá vos Bueno, pero hay que Hice caradura Mirá yo No soy comunicador Pero soy un caradura Provisional No, no, tranquilo Sí, hay que Meter para adelante Pasión Pasión a todo Eso es lo que moviliza Así es Che, me tiraron ahí La data Me dijeron En realidad De que Había Un cantante Escondido ahí Atrás de esa Campera de Cuero ¿Puede ser? Indio todo Ya se han ido Tus caciques Tus hermanos Chiriguanos Avispone Mocoví Sombra de costa Y no vuel Viejo brujo De los montes No abandone A tus hijos Gente buena Gente pobre Indio todo Vaya viniendo De la cangaye Guitilipia Vaya tera Y canguazú Yarad Guay Curuta Peña Piranes Samu Mataravaca Pina Mataravacara Pina Todo adueño Como antes Del bagre La miel Cazador De la charata La onzal Tatu Todo arra De yararaguazú Puyarara Guay 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 Y otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y Dio Todo En las diferencias Podemos encontrarnos El tiempo nos enseñó Que somos fruto De la misma tierra Que construir Nuestro presente Y futuro Se basa en respetar La esencia Del otro Enseñando Y aprendiendo Día a día A nutrirnos De aquello Que creemos Diferente Día de la misma Día ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta, qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios.